Él dice que es un conte, otros dicen que algo es conte. Su apellido debería ser Contreras. Tal vez porque cuando todos van, él ya viene. Está en nuestro estudio el gran Enrique Lafourcade. Un aplauso para él. Incomparable. El aplauso. Ese es un tema. El tema, el tema para Enrique Lafourcade. Este es su libro. ¿No está de ley de Marraña? Aunque no entiendo mucho política. Tiene una actualidad tremenda que en Balacha. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. ¿Tú no has leído este libro? Gracias. Aquí están los tres chiflados. Trabajan juntos. ¿Quiénes son? Busquen solitos. Los niños que lo están viendo no pueden saber. Yo sé quiénes son. ¿Por qué los niños y los niños saben todo? ¿Estás buscando? Mira, yo te voy a explicar por qué los niños saben todo. ¿Por qué? Según un escritor inglés que se llama William Golding, los niños están locos. ¡Ah! Ya me parecía gusto. Ya me parecía gusto. Entonces, los locos saben todo. Los locos bajitos. Yo, por ejemplo, a pesar de mi apariencia, es una apariencia estratégica. Pero yo en el fondo soy un niño. Bueno, que se transformó en un viejo, pero eso es para ocultarme, para enmascararme. Claro, yo le veía al espectro de mí. Claro, soy un niño. Yo también, ¿cierto? Yo siempre digo. Estoy loco, en consecuencia. Absolutamente loco. Sí, todos estamos locos. Tú, por ejemplo, andas trayendo a escondida a la Consuelo Saavedra. ¿Qué? No lo sabes. ¡Ajá! ¿Sí? ¿Así se llama la Consuelo Saavedra? ¿Y yo? ¿Y a quiénes conto? Todavía no me he podido dar cuenta. ¿Y Matías? Sí, tampoco, no sé, pero ustedes alojan a alguien. Los niños son una casa de alojados, de personas que van a crecer, se van a transformar en monstruos. Pero los niños son angélicos porque están locos. Sí. Eso lo saben ustedes, así que para qué. La pregunta clave. ¿Cómo le decimos? ¿Enrique o don Enrique? Como quiera. Bueno, vamos a poner yo con las preguntas, ¿ya? Sí. ¿Cómo prefiere que le digan, Enrique Azeca o Conde de la Furché? No. Conde no, no he sido nunca conde. ¿No? No, yo pertenezco a los franceses de la Revolución Francesa. ¿Sí? Los que escaparon de Francia. A uno de mis parientes lo querían guillotinar y se escapó. Y después se vino a Chile, pero antes naufragó. Y en un continente negro, África posiblemente, y ahí se lo comieron. ¿Lo comieron qué? Se lo comieron. Todos los africanos, que estaban con hambre. ¡Oh, qué rico! Entonces después se vino a Chile y se instaló aquí y tenía una fábrica de zapatos. Y después vino yo. ¿Sí? Sí. Además yo soy un gato más que un conde. ¿Y usted cuando chico era porfiado? Bueno, sigo siendo muy porfiado, muy porfiado. Yo era un gato persa, después me cambié a gato siamés. Después a gato birmano, porque los gatos birmanos son los más hermosos de todo. Y además porque decían el de Buda. ¿Sí? ¿Te has oído hablar de Buda? Ya sé, ya sé. Por lo menos de Budapés. ¿No? ¿Algo? Ve indica de Budapés. ¿Algo? No. ¿Qué pasa si amado? ¿Qué pasa si amado? Gracias.